Amor, para que no me digas que gasto mucho en eso, ¿eh? Ahora las compro por Shane, a las chelas. ¿Qué te parece? Amor, no. ¿No qué? Es cierto. Claro que es cierto. No me pasas diciendo que gasto mucho tomando, entonces... Ahí tú dices que es más barato, ahora me las compro ahí, ¿eh? Amor, ¿tú estás loco o no? ¿Por qué no? En Shane, pero si... No, amor. ¿Qué tiene? De malo, sale mucho más económico. Y a ver, ¿en serio? ¿Te viene así? Claro, viene así. En fundita y todo. Claro, sí, te viene el agua. No. Viene mucho más barato, ¿eh? Ayúdame a abrir. ¿Y en cuánto te salió esto? Esta sale como en seis dólares. ¿En seis dólares esta botella? Sí, mi amor, pues que es más barato, es de Shane. Entonces, ahí ya no gasto tanto, ¿eh? Ya me puedes dejar sin problema. Ah, o sea, se ve caro, sí, pero ahí vienen tres botellas. ¿Dónde? Ahí. Ay, no, pues que son invisibles. No, o sea, es que como toca, toca, mira, a pesar de venir desde allá en barco y todo, viene el hada. Sí. Entonces, esto es una nueva tecnología, entonces tú la mojas y ahí sale una más grande que equivale a tres. Como los dinosaurios esos que se ponen en barco. Sí, tú sabes cómo hacen las cosas allá, ¿eh? ¿Quieres ver? ¿En serio? ¿No me crees? No. Mira, mira, lo pones aquí. ¿Cómo es? Sí, tiene que estar recta. Mira, espérate. Tienes que estar ahí recta. Ajá. Y le empiezas a echar agüita. Entonces, ¿no me crees? ¿No? Mira, ahí compré hasta frijoles de Shane, mira ahí. Ahí. Mira, entonces ahí la mojas un rato y verás cómo un rato ya se convierte, ¿eh? ¿Frijoles de Shane compraste? Sí, ahí están. ¿Cómo hacía? ¿Cómo? Sí, revisa, revisa. Listo. Tú revisa, ahí al fondo están, al fondo. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Al fondo. ¿Por qué tanto? Ahí, ahí, ¿ya lo viste? Eso, eso. Eso. Ah. Mira, más barato, ¿eh? Amor, ¿estás comprando esto de Shane? Sí, pero es más económico. Sale todo más. Sale el precio de uno. Aquí, aquí hay como media libra. ¿Pero sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? Diez centavos. Diez centavos. ¡No! Porque también los metes en agua y también crecen. Viene uno. Viene unos diez. ¿Diez centavos? Sí. ¡Ah! Sí. A ver, mira, 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 mira. Ya creció, ¿eh? ¡Ah! Amor, ¿en serio? Sí, ya creció, ¿eh? ¿Cómo? ¿Con agua nada más? Con agua, nada más. Pura agua. No, no, ¿cómo avanza la tecnología, amor? Sí. ¡Ay! Nos vamos a extinguir. Mira, entonces ya no me puedes decir que tomo mucho, ¿eh? Pero gasto mucho. Ay, entonces ahí sí te sale bien barato porque, pues, es pequeña y se... Claro. Se hace gigante, sí. ¡Ah! ¡Bien, amor! ¡Bien! Dale. Entonces, si me vas a economizar, bien. Voy a comprar... Yo tengo justamente un carrito de compras que lo voy a terminar de facturar, ¿ya? Y ahí te voy a cambiar una camisa por una de esas cervezas. ¿Y cuánto, cuánto es el carrito? Nada más doscientos. ¡Ay, mi amor! Bueno...